La Carta de Un Ravel La Carta de Un Ravel La Carta de Un Ravel Los amigos, bienvenidos al canal de Jacobostero Vamos a ver la parte 8, la carta de un Ravel para Play 4 Vamos a comenzar Un brother Un saludo a los descerebrados Para Oli Que volvió al grupo Un saludo a los descerebrados Un saludo a los descerebrados Un saludo a los descerebrados ¡Gracias! 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 Agarramos, agarramos Lanita, vamos Para allá ahora Oh, es un pelotudo, se mata este pajero 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 Oh, es un pelotudo Oh, es un pelotudo, se mata este pajero 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 ¡Suscríbete! 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 no ¿no? no ¿no? ¡no! 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 desgastamos la palomita guacho cuervito se lo lleva por los aires amigo agua amigo trofeo quien de la mano bueno amigos este es el final del capítulo 8 la carta un rabel para play 4 espero que se les haya gustado nos vemos en la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo